En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias a nuestros amigos colaboradores de Bit2Me. Se trata del lanzamiento del token de Laos Network, un proyecto súper interesante con el cual nos va a permitir crear tokens en todas las blockchains compatibles con Ethereum y además sin la necesidad de utilizar puentes. Básicamente es una blockchain para conectarlas a todas. Este lanzamiento se realizará a través del launchpad de Bit2Me y en este vídeo te vamos a mostrar el paso a paso para que aproveches esta oportunidad. Recuerda que si no tienes una cuenta en Bit2Me por crearla con nuestro link, el cual tienes abajo en la descripción del vídeo, te vas a llevar 15€ en Bitcoin totalmente gratis. Tienes en nuestra web satoshifactory.com un artículo completo acerca de Bit2Me en el cual te explicamos desde los orígenes, quién está detrás de Bit2Me y mucha más información como por ejemplo este vídeo que te dejamos por aquí arriba en el cual te mostramos cómo crear tu cuenta paso a paso, cómo verificarla, cómo depositar, cómo operar y cómo utilizar sus principales herramientas. Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Ahora ya sí, no me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, empecemos viendo las fechas de participación que tenemos para este launchpad, en este caso directamente desde la página de Bit2Me nos dice que faltan 7 días y 12 horas para que empiece la fase número 1, pero a partir de mañana día 4 de julio ya podremos hacer nuestras reservas. Vamos a hacer un poco de scroll ya que aquí lo tenemos todo bastante bien explicado. Aquí tenemos fase 1, empezará dentro de 7 días y 12 horas. El precio al cual podremos acceder a estos tokens será de 0.075, es decir, 7 céntimos y medio de euro. Y aquí tenemos el inicio y el cierre. El inicio de la preventa será el día 11 de julio y el cierre será el día 15. Seguimos haciendo scroll y aquí tenemos mucha más información acerca de este proyecto de LAOS. Tenemos aquí también el whitepaper, website, telegram, linkedin, youtube y twitter, todas sus redes sociales. Nos dice que LAOS es la primera blockchain layer 1, la capa 1, que se conecta con ethereum, polygon y sus layer 2, las capas 2. Cualquier otra cadena compatible con EVM, la ethereum virtual machine, sin la necesidad de utilizar puentes. Esto es súper innovador y muy interesante. LAOS tiene el potencial de convertirse en el protocolo utilizado por las principales blockchains para descargar más del 20% de todas sus transacciones. Entre otras características, permite la creación y evolución de millones de activos en estas cadenas sin pagar gas con el token nativo de esas cadenas ni con gestionarlas. La verdad que muy interesante porque podemos como sobrescalar estos proyectos y podemos crear miles y miles de tokens. La verdad que muy, muy interesante. Los tokens creados con LAOS mejoran las soluciones layer 2 al permanecer en la cadena original sin requerir que los usuarios obtengan otras criptomonedas o dependan de puentes inseguros. Ya que, esto es cierto, muchas veces utilizar puentes conlleva bastante riesgo ya que hay muchas vulnerabilidades. LAOS también ofrece la posibilidad de evolución dinámica de los activos permitiendo que se adapten y cambien según las necesidades de la aplicación. Todo esto se puede realizar sin la necesidad de puentes manteniendo la plena compatibilidad con las dApps existentes en sus propios ecosistemas. Seguimos leyendo porque tiene mucha más información y nos pregunta por qué te interesa LAOS Network. Nos dice que son pioneros en la creación de activos digitales. Se posicionan como Layer 1, como una capa 1 para crear activos digitales en todas las blockchains habilitando numerosos casos de uso. Es el proyecto ideal para los apasionados de la tokenización. También tendremos utilidad y participación. Aparte de la creación y evolución de activos en diversas blockchains, los tokens de LAOS permiten a los usuarios participar en la gobernanza y la seguridad de la red, contribuyendo así a su futuro. Ya que tenemos una DAO en la cual vamos a poder votar por las decisiones que se vayan tomando para este proyecto. Al igual que también podemos hacer staking protegiendo la red y también obteniendo recompensas por hacer este staking, delegando nuestros tokens y obteniendo una recompensa. Este proyecto tiene un potencial de crecimiento ya que la previsión de LAOS Network de escalar horizontalmente a través de Sharning especializado y permitir casos de uso imposibles en otros ecosistemas, como la tokenización a gran escala de activos del mundo real o los videojuegos mainstream. El tema de los activos del mundo real es una narrativa que está pegando muy fuerte porque realmente soluciona problemas de la vida real. Nos abre un amplísimo abanico de posibilidades para invertir en opciones que no existían hace unos años. Por lo tanto, esto es muy interesante. Pero bien, vistos todos estos puntos, pasemos directamente a mi cuenta en Bit2Me. Vamos a la sección del Launchpad. Básicamente, para el que no sepa qué es esta herramienta del Launchpad, es una lanzadera para nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado. Bit2Me Launchpad es un servicio que te permite participar de forma anticipada y exclusiva en estas nuevas emisiones de tokens seleccionadas por el equipo de Bit2Me, de forma anticipada y exclusiva. Hemos estado participando anteriormente en otros proyectos. Aquí abajo tenemos los que ya han finalizado y aquí tenemos el que está activo, que es el de Laos. Y la verdad que no nos ha ido mal participando en algunos de estos proyectos. Vamos a darle a Ver Proyecto para ver más información acerca de la emisión del token de Laos. Y aquí tenemos todo de forma detallada, ¿vale? Tanto la descripción que hemos visto anteriormente, como las redes sociales. Y aquí tenemos también la venta pública inicial. Aquí tenemos todas las fechas, como por ejemplo, inicio de participación desde el 4 del 7. Es decir, mañana ya podremos tener los fondos depositados para hacer la pre-reserva, podríamos llamarlo. El cierre de esta pre-reserva o pre-participación será el día 10. Y también tenemos el inicio de la venta, que será a partir del día 11 hasta el cierre de la venta, que será el día 15. Vamos a pulsar aquí en Ver Fase, ya que de esta forma nos va a ampliar más la información, ¿vale? Tenemos aquí el inicio, la cuenta atrás, dentro de 17 horas, es decir, mañana, día 4 de julio. El precio que ya hemos indicado anteriormente, que será 7 céntimos y medio de euro por token. También tenemos la inicio de participación, que es el día 4, cierre de la participación, día 10, inicio de la venta, día 11 y cierre de la venta, día 15, ¿vale? Aquí tenemos el suministro total de tokens que se van a emitir, que van a ser un total de 4 millones. También tenemos el límite de compra, que puede ser desde un mínimo de 100 euros hasta un máximo de 5.000. Y el porcentaje sobre la emisión total, ¿vale? En este caso es un 100%. Tenemos aquí también el fin del lockup, ¿vale? Si pulsamos en esta pestañita de más información, nos dice que el lockup o bloqueo es un periodo de tiempo que se inicia al final de la venta de un nuevo token, durante el cual los tokens quedan en custodia de la entidad emisora sin poder ser utilizados, es decir, quedarán bloqueados. En función de la fase en la que se haya participado, el lockup será de mayor o menor duración, siendo más largos los lockups de fases más tempranas. La finalidad de este lockup es evitar problemas de gran volatilidad inicial en el valor de los tokens, ¿vale? Básicamente es evitar que la gente venda de forma masiva y que el precio del token se vaya directamente a cero o directamente baje muchísimo en el precio, ¿no? En este caso tenemos un besting de liberaciones de 12 meses, ¿vale? 12 meses desde el fin del lockup. Por lo tanto, la cantidad que nosotros compremos se va a ir liberando entre 1 y 12 cada mes durante 12 meses, ¿vale? Es decir, se va a dividir entre 12, supongamos que compramos 12 tokens de LAOS, ¿vale? Para hacer un ejemplo simple, pues cada mes nos van a dar uno de estos tokens, ¿vale? En función de la cantidad total que nosotros compremos, se desbloqueará pues 1 de 12 en los siguientes 12 meses. Creo que es bastante sencillo de entender, pero si tienes cualquier duda, házmelo saber en la caja de comentarios. Para poder participar es muy fácil, básicamente tenemos que tener una cuenta creada en Bit2Me, creada y verificada. Recuerda que tienes 15 euros en Bitcoin totalmente gratis por hacer tu primera compra de 100 euros o más. A continuación, debemos realizar un depósito de euros de la cantidad que nosotros deseemos en nuestra wallet antes de reservar y la reserva se podrá hacer a partir de mañana 4 de julio a las 10 UTC, ¿vale? A continuación, debemos realizar un depósito en euros. Recuerda que el mínimo de participación es de 100 euros. Por lo tanto, podemos a partir de 100 euros participar hasta 5.000 con la cantidad que nosotros queramos. Para hacer este depósito es muy simple. Nos venimos aquí a nuestra billetera, ¿vale? Dentro de wallet y depositamos fondos en nuestra cuenta de euros. Esto lo hemos explicado ya anteriormente en diferentes vídeos, ¿vale? Es muy fácil y tienes diferentes opciones para poder depositar, ¿vale? Por ejemplo, vamos aquí a nuestra wallet. Estamos dentro de wallet. Hemos seleccionado euro y aquí dentro tenemos la pestaña de depósito. Queremos depositar y tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos tarjeta de crédito o débito. Podríamos añadir la que nosotros queramos. Tenemos también transferencia bancaria o tenemos Google Pay. Es francamente muy fácil. Lo tenemos explicado en diferentes vídeos. Pero una vez más, si tienes dudas, también Bit2Me te ofrece un equipo de soporte 24 horas los 7 días de la semana para resolver cualquier duda que tengas al respecto. Simplemente realizas el depósito y a continuación, una vez tengas los fondos, a partir de mañana ya vas a poder participar en el Launchpad, ¿vale? Ahí ya tendrás tu pre-reserva. Tendrás seguramente que pulsar un botón. Esto no lo podemos mostrar todavía porque básicamente todavía no está activo. Estamos haciendo el vídeo antes de que esté disponible. Pero básicamente aquí nos aparecerá en nuestra participación la cantidad de euros. Recuerda que el mínimo son 100 euros que queremos utilizar para participar y llevarnos los tokens. De momento lo vamos a dejar en este punto. Creo que es un proyecto que merece mucho la pena investigar para tomar tus propias decisiones. En cualquier caso, todavía quedan unos cuantos días para poder participar en este Launchpad. Considero que es muy importante estar pendiente de las redes sociales, tanto de Bit2Me como del proyecto de Laos, para poder ver cualquier novedad o cualquier actualización que tengan los proyectos. Para de esta forma poder tomar una decisión con mayor determinación. En cualquier caso, si tienes dudas, por favor, házmelas saber abajo en la caja de comentarios. También tienes nuestro canal y grupo de Telegram. Siempre ayudamos a nuestra comunidad. Serás bienvenido o bienvenida. Ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un súper like, que te suscribas al canal. Es 100% gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!